Hola, ¿cómo están? Ayer recibí unas preguntas de parte de mi público. Tienen cuatro preguntas acerca de inmigración. Les voy a contestar de la mejor manera que yo sé. Hola, soy Paralegal Petra Meléndez y aquí estoy en la oficina de Immigration Waiver Law Fund donde les platico sobre temas muy importantes acerca de sus trámites de inmigración. Primera pregunta de parte de Miriam. Buenas tardes, yo quiero preguntar si yo necesito un perdón entre ilegal, me agarraron. Bueno, esta pregunta me gustaría que llamara a nuestra oficina para que hablara con el abogado de inmigración para ver exactamente en qué, si acaso le podemos ayudar o a lo mejor no, pero llámenos. Segunda pregunta es de Estefanía Vidal, ¿se pueden incluir publicaciones de Facebook? Fíjese que no lo he intentado, yo digo que sí, no veo por qué no, pero asegúrese que las publicaciones sean traducidas en español, digo en inglés, porque todo lo que va a USCIS debe de incluir el papel original en español y la traducción certificada en inglés. Ahora, le voy a dar una liga aquí en el post, una liga donde usted puede entrar y puede imprimir artículos acerca de cosas que estén pasando en su país, a veces también puede imprimir sobre la ciudad y el estado, como por ejemplo si es México puede imprimir lo que está pasando, porque esta liga es de parte del Departamento de Estado donde publica lugares que son muy peligrosos para visitar para ciudadanos o residentes, así que es de mucha ayuda esa liga. La siguiente pregunta es de Chelly. Mi pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de cuánto me falta para mi perdón y cuánto está tardando en la actualidad? Gracias, de antemano soy F2A. Ok, F2A es una categoría que viene siendo esposa de residente. Bueno, la categoría en realidad pues no cambia el tiempo de espera para un perdón, un perdón I-601 y uno de I-212 es 14 meses que se demora, un perdón I-601A es de casi 3 años. Para saber cuánto le falta, ingrese a la página de USCIS, ahí puede poner tiempos de procesamiento y ahí le pregunta cuál aplicación y dónde se encuentra su aplicación. La manera de saber dónde se encuentra su aplicación es de ver su recibo que recibió desde el principio cuando le cobraron su dinero, inmigración, ese es el recibo. Ahí usted busca abajo, mano izquierda abajo, ahí dice una dirección, ahí es donde está su aplicación pendiente. Así que entre a la página de USCIS, ponga tiempo de proceso, ahí le dan unas opciones, ponga qué es para el perdón, cuál tipo de perdón, después puede elegir la ciudad, digo, el lugar que lo está procesando y le va a dar los tiempos de proceso para esa oficina específica. Aquí voy a poner también la liga para que se le haga fácil encontrarlo. La siguiente pregunta es de parte de Busca a Dios. La pregunta es que sometió la visa U en el 2016, sometió un permiso de trabajo, se la aprobó, mandó pedir otro porque se le perdió. En octubre del 2021 sometió otra solicitud para reemplazo, pero la persona pregunta por qué está la categoría A19 y qué significa. Bueno, la categoría A19 es la categoría de víctimas de un crimen bajo visa U. Así que esa categoría es la correcta que debe de ir en su permiso de trabajo, pero usted dice, ¿por qué no llegó con la categoría C14? Y lo busque aquí. C14 es la categoría para personas que están en procedimiento de deportación. Así que mi opinión C14 no aplica para el tipo de caso que usted tiene pendiente, que es la visa U. Aquí dice que ya más de un año ha sido transferido a otra oficina, así que su permiso de trabajo usted me dice que aún está pendiente. Desafortunadamente hay muchos casos muy atrasados. Lo único que le puedo decir es que si ustedes necesitan saber dónde está su caso o cuánto tiempo más falta o si tienen alguna otra pregunta sobre su proceso, sobre su caso, siempre pueden llamar a inmigración, al número de teléfono que está en su recibo abajo. Ellos le darán información, le piden su nombre, dirección, su correo electrónico, su número de teléfono y ellos, el representante, le puede dar datos sobre su caso. Espero que este video les haya ayudado en algo. Por favor, ponganle like, ya saben, y compartan mi video. Veo que no están compartiendo mi video, por favor, háganlo, sí. Es el único favor que les pido. Gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias. Gracias.